Vinculado a la violencia de género, el regidor del PRD en el Ayuntamiento de Guanajuato Capital, Julio César García Sánchez, podría ser expulsado de su partido en caso de comprobarse la agresión física en contra de una joven que lo tiene denunciado en el Ministerio Público y también en la Contraloría del Municipio, allí en Guanajuato. Quien adelanta esto es el dirigente estatal del PRD, Baltasar Zamodio Cortés. Dijo que en su partido no se va a tolerar la violencia de género, pero que están dispuestos a esperar a que concluya la investigación que realiza la Procuraduría de Justicia del Estado. Zamodio confirmó que habló con el regidor PRDista, a quien le pidió que se presentara a declarar ante el Ministerio Público por esta denuncia. Escuchemos al dirigente del PRD sobre este caso de violencia de género, que involucra a un militante y regidor de su partido. Es además el dirigente municipal del PRD en Guanajuato Capital. No, el asunto aquí es, hay instancias que se encargan de la investigación y de la determinación de sanciones o no. En este caso concreto, hay una denuncia, hasta donde yo tengo conocimiento, hay una denuncia presentada ante el Ministerio Público, entonces lo que yo pedí al regidor es atender el tema ante el Ministerio Público como corresponde y que el Ministerio Público defina si hay responsabilidad o no hay responsabilidad y en ese momento el partido tendrá la intervención a partir de una resolución que en este caso, primero, obviamente, hay una resolución del Ministerio Público que se consigna ante un juzgado, en su caso, de encontrar elementos para la responsabilidad y el juzgado tendrá que emitir tarde o temprano una sentencia donde diga ¿es responsable o no es responsable? Si dice que es responsable, entonces el partido asumirá lo que corresponda. Y si no es responsable, bueno pues... ¿Y qué corresponde pues?